Hola, muy buenos días a todas las personas que ya se encuentran conectadas a esta sesión y también a las personas que nos están viendo en Facebook. Les damos la bienvenida a esta sesión en donde vamos a conocer las siete maneras de mejorar la gestión del inventario de mantenimiento y les damos la bienvenida a nuestros dos expertos a al ingeniero Roberto Fuentes, quien es ingeniero en tecnología de información y maestro en inteligencia artificial, actualmente gerente de transformación digital industrial dentro de grupo APSA y también al ingeniero Marcel París, quien es líder de negocio de FIX para Latinoamérica para esta sesión. Buenos días. Muy bien, buenos días. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Gracias a Yerim y Roberto por la invitación. Muchísimas gracias a Yerim y Marcel por este espacio que nos brindan sobre todo también a la audiencia que está aquí con nosotros para poder platicar acerca de estas inquietudes de cómo poder mejorar la gestión del inventario y mantenimiento. Y pues bueno, comenzando con este pequeño webinar, siempre habrá un espacio para mejorar mientras la imperfección defina la existencia. Dicho esto, hay herramientas que pueden ayudarnos a poder optimizar lo que son las mejoras en nuestras áreas de trabajo. Los protocolos que actualmente tenemos en el área de mantenimiento, por más estrictos que puedan ser, podamos estar identificando tendencias, estadísticas, que son solamente visibles a la observación computarizada, pues eso nos hace marcar algunas tendencias que nos pueden ayudar a diseñar pues nuevos protocolos que puedan explotar este conocimiento. La innovación, en este caso, como lo son en los SMS o sistemas de administración de mantenimiento computarizado, como bien lo conocemos, pueden resolver algunos de los problemas de nuestros fabricantes, de nuestros usuarios finales en términos de desperdicios, como lo son reducción de los defectos de fabricación, procesamientos no necesarios, producción no exacta, gestión de inventarios no optimizada, mano de obra que siempre está ocupada, reducción en tiempos de espera para los productos y maximación en la parte de empleos disponibles. Entonces, es aquí donde pues comenzamos con nuestra pequeña charla con Marcel, que es nuestro experto en el tema de nuestra solución de mantenimiento y pero quisiera arrancar con una pregunta, sobre todo a todos nuestros participantes, que va sobre todo a identificar cuál de algunos de estos problemas que acabo de mencionarles, pues se encuentran ustedes pues identificados, no? Me gustaría que rápidamente contestaran un sí o un no, si llegaron a identificarse con algunos de los problemas que acabo de mencionar. Bien, y pues bueno, agradeciéndoles sus respuestas, vamos a comenzar, este, y para ello, pues Marcel, pues gracias por esta pequeña webinar y quería como darte una pequeña introducción, porque actualmente en la industria sufrimos de paros no programados, eventos imprevistos que nos obligan sobre todo a poder entender un equipo, una máquina para poder resolver un problema. Sin embargo, estos puntos son muy importantes porque impactan sobre todo en los aspectos como la calidad o el ciclo de producción y eso afecta directamente a la rentabilidad de lo que son nuestras plantas. Mucho se ha hablado, se ha circulado, buscamos por Google de que los CMMS nos ayudan a la gestión de este mantenimiento, pero me gustaría que con base a tu experiencia y con Fix, cómo podemos decirle adiós a esos paros no programados, a las ineficiencias y a la poca información para la toma de decisiones, Marcel. Sí, muchísimas gracias, Roberto, y muy acertada, muy acertada la dirección de tus comentarios. La realidad es que los MMS están en el mercado para quedarse, la oferta es variada y se puede ajustar a las necesidades de cada uno de nuestros clientes, son muy maleables, pero siempre son plataformas pensadas para ayudar, vivir y ser administradas por nuestros personales de operaciones y mantenimiento. Históricamente, los equipos de mantenimiento suelen ser, digamos, los olvidados dentro de los presupuestos de las compañías, entre otras cosas porque suelen ser vistos como un centro de costos y no como un centro de ahorro o de generación de ganancias o de dinero, de producción en general, pero la realidad es que el mantenimiento puede ser el arma secreta dentro de una planta de producción y que si tiene una operación verdaderamente eficiente, puede aumentar la capacidad de producción de una planta, puede aumentar la efectividad del equipo de producción y como te podrás imaginar, aumento de producción equivale a aumento de la rentabilidad de cada equipo de producción, de la compañía en general y bueno, al final de, al final del año de nuestro balance de pérdidas y ganancias siempre se va a ver reflejado positivamente, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos olvidarnos de ese tipo de cosas? El mensaje en global que yo diría que podemos atender con este tipo de plataformas es empezar a digitalizar estas operaciones y como nuestros clientes en general y cualquiera de los clientes de APSA en especial están haciendo sus actividades de mantenimiento en el día de hoy, aunque parezca quizás a veces un poco difícil de creer, muchos de los equipos de mantenimiento hoy en día siguen enfocados en utilizar herramientas como hojas de Excel o hojas de cálculo de Google, a veces inclusive papel y lápiz, suena a algo de hace muchos años, pero muchas veces las hojas de Excel están complementadas con una impresión que se toman notas con papel y lápiz y la idea es ir eliminando con esta digitalización o con este viaje de digitalización, ir eliminando esos esos pequeños espacios donde todavía existen esas herramientas para que poco a poco el equipo de mantenimiento y operaciones logre tener un sitio centralizado de información en donde pueden con un par de clics entender qué está pasando, quién lo está haciendo, o ver aunque sea una radiografía histórica de qué ha pasado con un equipo específico, con una línea de producción, etcétera, y ahí es donde entramos en juego las plataformas de CMMS como como de Sfix. Si no te importa, me gustaría compartir un minutito para que vean un poco cómo se cómo luce la plataforma, cómo se accede a ella. Sfix es una herramienta que vive en la nube y que se funciona bajo el esquema de suscripción anual. Piensen en sus emails, en Netflix, en Amazon, cosas que usamos todos los días, para lo cual cada uno de nosotros tiene un nombre de usuario y una contraseña. Sfix no es una excepción y si me permiten un minuto para compartir mi pantalla, les enseño exactamente cómo cómo se ve esto en la plataforma. Perfecto. ¿Puedes ver mi pantalla, Roberto? Sí, claro que sí. Adelante. Excelente. Esta es la página, digamos, de login de la plataforma de Sfix. En este caso es un ambiente de demostración, pero en el caso de todos nuestros clientes sería un ambiente personalizado con el logo del cliente y cada quien utilizaría su usuario y contraseña para acceder. Como ya saben, mi nombre es Marcel París, así que usualmente podemos utilizar un nombre de usuario o el email de la compañía. Sugerimos la segunda opción, pues ayuda con el tema de no olvidarse cuál es tu contraseña. Siempre todos tenemos a la mano nuestro email del trabajo. Al entrar a FIX, esto es lo primero que van a ver. Ya aquí, por supuesto, tenemos un trabajo avanzado, tenemos prediseñado una especie de dashboards de distintas vistas, pero por donde quería empezar, solamente rápidamente para tocar el punto del que veníamos hablando, Roberto, es en ese pequeño primer empuje de digitalización. Dentro de FIX, pueden capturar diferentes plantas, una o múltiples. Me quiero enfocar muy rápidamente en un ejemplo de producción y enseñarles cómo se va creando una jerarquía de su planta y de su compañía hasta llegar hasta un activo específico. Hablábamos de el tema de hojas de Excel por todos lados, papeles, notas por aquí, notas por allá, y no podemos, o nos es muy, muy difícil entender qué ha pasado, cómo organizarnos, cómo decidir dentro de una plataforma como FIX, por ejemplo, utilizando como ejemplo este activo. Esto es una página de lo que sería un equipo totalmente digitalizado dentro de FIX y puedes ver cómo muy rápidamente puedes ver el histórico de todo lo que está relacionado con tu equipo, todas las órdenes de trabajo que tenga abiertas, la planificación de mantenimiento programado que tenga, la historia de órdenes que se ha realizado, fíjate todo el trabajo que tiene este equipo específico realizado, y con un par de clics puedes ir navegando hacia adentro de cada uno de sus específicos y entender y compartir con tu equipo la información en cuestión de minutos, cuando la realidad es que hoy en día sería cuestión de muchas llamadas y correos y revisar a veces inclusive archivos físicos, que cuesta un poco conseguir lo que uno está buscando y luego si por casualidad no es solamente sobre un activo específico, sino sobre múltiples, te puedes imaginar la complejidad que eso implica para un equipo tener datos compilados y históricos de una línea de producción completa, por ejemplo. Excelente, Marcel. Dijiste creo que la palabra perfecta, que todo mundo vemos a veces hasta escuchar digitalización. Ahorita mencionaste el tema de los Excel. Entonces, en esta parte por lo que me explicas, FIX nos ayuda pues obviamente a tener toda esa información en un mismo sistema, nos ayuda a reducir los tiempos de espera en la producción y evitar sobre todo la sobreproducción gracias a esta gestión de las órdenes de trabajo y la reducción de estos paros, porque voy a tener la visibilidad de la información. Pero esto me lleva a otra pregunta, Marcelo. ¿Cómo le hacemos para poder disminuir ahora los gastos excesivos de los mantenimientos reactivos que hoy, pues dependemos tanto de ellos, no? Sí, bueno, desgraciadamente, una historia muy similar al tema de los Excel y el papel y el lápiz, que parece difícil de creer que siguen siendo el motor de nuestras operaciones de mantenimiento. En el caso del tipo de mantenimiento, muchas veces los equipos de mantenimiento con los que conversamos en nuestros clientes, o las primeras veces que tenemos este tipo de conversaciones, nos comentan que básicamente su mantenimiento es ir a atender algo cuando se rompe. Y que mientras más efectivos sean con eso, más tiempo va a estar disponible el equipo. Pero las bajas por una falla de un equipo no es algo que pueden, que pueden limitar. Nosotros, el primer paso de mejoría importantísima, como primera recomendación en este viaje de digitalización, es utilizar el mantenimiento preventivo y utilizar la la capacidad que tiene FIX para digitalizar esa planificación de mantenimiento dentro de la plataforma y digamos, cazarla con los equipos. Que cada equipo tenga su programa de mantenimiento y que la plataforma sea quien automáticamente genere esas órdenes de trabajo, vayan directamente a los técnicos sin que tenga que intervenir nadie del equipo de supervisión o de dirección y que el técnico sencillamente llegue a su sitio de trabajo y tenga su orden de trabajo lista automáticamente generada por la plataforma. Si gusta, te enseño un poco utilizando el mismo ejemplo que estábamos viendo anteriormente para que veamos, digamos, una página más dentro de dentro de esa digitalización. Sí, excelente. Siguiendo con el ejemplo que ya habíamos revisado, dentro de la misma ficha de cada equipo podemos hacer, digamos, una especie de atajo o de camino corto directamente a saber cuáles son las planificaciones de mantenimiento que tiene ese activo. En este caso vemos que aquí tiene una tensión de lubricación que se genera semanalmente. Si yo haciendo clic en ella me va a llevar directamente a este mantenimiento programado. Su código puede ser ubicado haciendo search en cualquier página de la plataforma. Y lo que les quiero llamar la atención sobre los mantenimientos programados y las ventajas que nos trae es que dentro de él mismo se diseña primero todo lo que tiene que hacer el técnico. Cada tarea una por una y del lado del técnico solamente tiene que decir listo, 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 por lo cual pierde muy poco tiempo documentando su trabajo. Luego dentro de la programación es bastante sencillo. Fix tiene varias formas de, digamos, de lanzar las órdenes de trabajo automáticas. En este caso, como pueden ver acá, está programada para que todos los lunes se genere una orden de trabajo y nadie tenga que intervenir. Por último, dentro del mismo, dentro de la misma programación o planificación que estás diseñando, puedes ver todas las órdenes de trabajo que han sido diseñadas. Y luego puedes ver de que se puede, si quieres hacer auditar esa planificación, puedes ver que se ha generado, que se ha generado con éxito. Inclusive, puedes preprogramar, si quisieras, cuáles repuestos le sugieres al técnico que utilice. En este caso, como es de lubricación, le sugieres que utilice aceite. Puedes avisarle a los supervisores y a los directores de que forman parte, digamos, de este equipo, de que esa orden de trabajo se generó para que no tengan que ir a intervenir a la plataforma y no tengan que ir a asegurarse de que el técnico tiene su orden de trabajo, pero sí vean un correo o una pequeña notificación en sus teléfonos celulares que les deje saber que esa orden de trabajo se generó automáticamente el lunes, como ellos esperaban que se generara. Interesante, Marcel. La verdad, me agrada muchísimo ver cómo la optimización en esta plataforma, pues estamos sobre todo sincronizando a lo que son los activos y los recursos. Esto se vuelve bastante interesante de cómo está todo relacionado, le estamos diciendo adiós a esas hojas de papel que a lo mejor en el camino se van traspapelando y se pierden, ¿no? Y al final de cuentas, quien paga a lo mejor esa crisis, pues es la operación, ¿no? Entonces, sobre todo, porque pues ya ahora estamos, pues, olvidando esos procesos manuales. Marcel, quisiera preguntarte, esto que hoy en día ya está dentro de la plataforma, o sea, que ya tenemos ahí la información para hacer, pues, Big Data, toma de decisiones, ¿podría ser auditable? Sí, volviendo un poco a la página o a la ficha de cada equipo, tú puedes ver el histórico de cada activo y te lo voy a mostrar rápidamente. Adiós, dame un segundo para volver a la plataforma. Si recuerdan, hicimos un par de clics para llegar hasta acá y podemos tomar el mismo atajo de regreso para simplificar, digamos, la navegación y para que vean lo rápido que se puede llegar de un sitio a otro. Si recuerdan, estábamos en esta jerarquía y yo escogí específicamente tomar este activo. Volviendo a cada activo específico, la ficha de registro de cada activo va a tener todos sus detalles específicos que cuando fueron creados, sus códigos, cada activo va a tener un código QR asignado automáticamente, pero adicionalmente se le puede agregar un código de barra si ustedes quisieran. Se les puede asignar el mantenimiento o la responsabilidad del mantenimiento de este equipo a una persona específica o a un equipo específico. A veces nuestros clientes lo asignan directamente a una persona o a veces lo hacen al equipo de técnicos, por ejemplo, y tienen un rotativo de técnicos que se van asignando las órdenes de trabajo. Pero respondiendo directamente a tu pregunta, Roberto, dentro del registro del activo, en esta página de registro, vas a tener, como vimos anteriormente, cualquier mantenimiento que esté programado en contra, pero además tienes la capacidad de ver como supervisor o como alguien que tenga la necesidad de ver, digamos, dar un paso atrás y ver la gran imagen, todas las órdenes de trabajo que se han generado, pero inclusive las que están abiertas. Entonces, puedes decir, mira, esta línea de producción le habrán hecho el mantenimiento que salió el lunes. Puedes venir aquí y darte cuenta que cualquiera de estas órdenes de trabajo sigue abierta y ir a revisar por qué está abierta, ver quién la tiene asignada y hacer el seguimiento. Igualmente, con el tema de la auditabilidad, puedes ver todas las órdenes de trabajo que se cerraron con su fecha y hora y haciendo clic en ellas puedes ver quién las realizó, cómo las realizó y de qué forma las realizó, si necesitas ese nivel de detalle y volver de regreso para, por ejemplo, quieres entender qué repuestos se utilizaron dentro de ese mantenimiento. Aquí tienes un histórico asignado a cada orden de trabajo de los repuestos que se han utilizado en contra de ese equipo. Entonces, esto va creando un histórico dentro de la ficha del activo que luego te va a permitir, aunque me estoy quizás adelantando un poco la conversación, pero luego te va a permitir consumir esa información de manera conjunta de varios equipos, de una línea de producción completa, de la planta completa, para entender temas económicos, temas de eficiencias del equipo, temas de eficiencias del equipo de trabajo, en fin, consumir de verdad la información real y que en la que puedes confiar de la plataforma. La verdad es impresionante, bueno, a nuestra audiencia que está ahorita observando y conociendo nuestra plataforma, nuestras soluciones, pues cómo la tecnología ha estado pues constante, digamos, desenvolvimiento, desarrollo y esto nos está ayudando sobre todo en nuestras operaciones a ser mucho más eficientes, pero lo importante es cómo podemos enlazar esta misma información, por eso te mencionaba si era auditable, con los demás departamentos para que pueda ayudar sobre todo a mejorar nuestra productividad, nuestra eficiencia de las operaciones. Y bueno, aprovechando de que esta es una plataforma auditable y que la información está altamente disponible, porque me estás hablando de la nube, entonces, así como podemos hoy acceder a nuestro correo electrónico, a nuestra información, pues bueno, también podemos tomar pues esta misma información para la toma de decisiones. Sin embargo, Marcel, aquí cuál sería la mejor manera de poder planear el trabajo o el equipo de trabajo técnico para que nos ayude sobre todo a disminuir esa falta de comunicación, porque ya estamos agregando, pues obviamente, mayor comunicación entre departamentos, pero bajo tu experiencia, ¿cómo podemos mejorar esta planeación? Es importante mencionar, y gracias por darme pie a eso, Roberto, que hay varias personas para quienes está pensada y diseñada la plataforma. Por supuesto, todas están relacionadas con las operaciones y el mantenimiento sobre todo, pero uno de, digamos, de nuestros personajes preferidos es el planeador de mantenimiento. El planeador de mantenimiento, por supuesto, este tipo de herramientas son casi que un enviado divino que han recibido de la tecnología para facilitarles el trabajo y poder ver de manera muy rápida cómo está asignado el trabajo y tratar de tener una carga equivalente en cada uno de los miembros de sus equipos. Sobre todo cuando estamos hablando de un equipo muy grande de decenas de personas o de docenas de personas, es una asistencia que el planeador probablemente, que al planeador probablemente le permite hacer y asumir una carga de responsabilidad muchísimo mayor que cuando está tratando de entender qué está haciendo su equipo, revisando una por una todas las órdenes de trabajo que tiene hechas en Excel. Dentro de la plataforma, te quiero, para no complicar mucho el tema específicamente durante el webinar, te quiero enseñar rápidamente una de nuestras múltiples funciones que ayuda al planeador. Dentro del panel principal, como les comenté, aquí es donde inicia la plataforma, pero tenemos un arma secreta para los planeadores escondida aquí abajo, que es el calendario. En el calendario, el planeador puede muy fácilmente entender durante la semana, dónde están asignados el trabajo y si quisieres moverlo y replanificarlo. En este caso, por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí de una orden de trabajo que no ha sido asignada a nadie y que no sabemos en qué día la vamos a hacer, con sólo arrastrarla al día donde creo que debe ser realizada. Ya el planeador sabe que puso una carga de trabajo adicional y puede tenerlo identificado, como puedes ver aquí, por cada uno de los técnicos y entender, mira, ya tengo asignada aquí a Patricia 7.65 horas, es prácticamente un día completo de trabajo. La próxima hora de trabajo que venga, se la voy a asignar a Roberto porque Patricia ya está muy ocupada. Y así, irse organizando para que este calendario le dé una visión total de lo que está haciendo su equipo, cuándo y cómo lo va a estar haciendo. Excelente el manejo de recursos, sobre todo porque acabas de dar, yo creo que al niño al dedo, como decimos aquí en México. Al final de cuentas, la planeación, pues es la base del éxito de todas las operaciones y de la ejecución. Entonces, creo que esto es sumamente importante que todos sepamos la facilidad que tiene, sobre todo la solución para hacer esta gestión. Pero también hay un tema importante, esto está hablando de recursos y pues antes de que nosotros concluyamos esta pequeña charla contigo, Marcel, me gustaría pues ver que nos explicarás cómo podemos controlar nuestros inventarios. Ya hablamos de la gestión de estos recursos técnicos, pero cuando hablamos de inventarios, pues yo creo que a nuestra audiencia le ha de sonar aquí como que el oído, porque pues a veces ahí es donde tenemos que prestar también mayor foco y atención. ¿Tú qué opinas o qué nos podrías recomendar con este tipo de soluciones? La verdad es que has dado en el clavo, Roberto, a veces el tema del inventario dentro del mundo del mantenimiento es un poco olvidado. Hay mucho enfoque porque obviamente es lo principal en las órdenes de trabajo, en el manejo del equipo, en las cargas de trabajo del equipo, pero una de las mayores oportunidades de ahorro que tienen nuestros clientes que están buscando digitalizarse, es digitalizar el almacén de repuestos y de refacciones. Eso es uno de los módulos principales que forman, digamos, parte de la columna vertebral de la plataforma y que les permite crear una especie de clon digital a nuestros clientes de su almacén. Tanto así es un clon que está diseñado para, digamos, que el que lo acceda de esta forma piense en pasillos, filas y estantes, tal cual como sería un almacén de repuestos en la vida real y que pueda manejar no sólo rápidamente ver su inventario viendo esta página dentro de FIC, sino empezar a amarrar cada una de las órdenes de trabajo con los repuestos que están siendo utilizados para digitalmente y automáticamente manejar esos repuestos. Entonces, si recuerdas, vimos al principio que estábamos viendo las órdenes de trabajo del activo que les mostré, tenía asignada esta sugerencia de utilizar el aceite para la lubricación. Eso ya está amarrado automáticamente por la plataforma con el manejo de inventario de este módulo y en cuanto el técnico a quien le fue asignada esa orden de trabajo de lubricación realice su trabajo y utilice esa lata o varias latas de aceite, se van a disminuir de aquí el inventario. Luego de que el equipo de mantenimiento use constantemente la plataforma y los inventarios empiecen a disminuir, lo que va a suceder es que nos vamos a quedar sin inventario y dentro de FIC tienen la capacidad de generar alarmas prediseñadas de inventario mínimo. Cada vez que uno crea un elemento dentro de esta lista, uno le establece un inventario mínimo y cuando llegue el inventario mínimo, inclusive podemos hacer que la plataforma automáticamente envíe una solicitud de compra a un proveedor que ya le hayamos programado, que es el proveedor indicado para ese tipo de repuestos. Todo eso puede ser un poco más manual si el cliente decide que quiere en cada caso ver a quien le envía a la hora de compra, cuántos compra, hacer consultas de precios y ese tipo de cosas antes de dejar que el proceso funcione automáticamente, pero todo puede ser automatizado dentro de la plataforma y ahorrarle bastante trabajo a nuestros equipos de procura. No, muy bien Marcel, me acabas de confirmar que FIC pues obviamente nos va a ayudar a olvidarnos de todo lo que es tan abrumador el control de inventarios, los altos costos que esto nos puede estar llevando, ¿no? Sobre todo que es una súper herramienta poderosa, ¿no? Y ahora entiendo por qué es la número uno dentro de estas soluciones de gestión de mantenimiento. La verdad, mis felicitaciones es a todo tu equipo de trabajo porque pues se ha notado la experiencia, las soluciones y lo robusto que es. Por otro lado, Marcel, me gustaría pues platicar un poquito que sabemos lo que nos acaba de pasar después de dos años, que hoy le llamamos el tema de la pandemia COVID-19. El tema de la movilidad que esto nos ocasionó después de dos años, pues obviamente es un factor principal para todos, ¿no? Es algo que nos permite pues tomar decisiones en cualquier parte donde nos encontremos dentro de la planta, fuera, en algún otro estado o país, o en parte desde todo el mundo, y poder visualizar la información en tiempo real, podernos facilitar lo que son la toma de decisiones. Existe dentro de FIX alguna aplicación que nos permita hoy en día, que ya es un factor de, digamos, que de evaluación para todas las soluciones que tenga esta movilidad. ¿Tú qué opinas? ¿Qué tenemos que podamos ofrecerle a nuestros pues clientes, ¿no? Este tipo de solución? Hay un par de cosas que te quisiera comentar, Roberto, tanto como por el tema de la movilidad, como por otro lado el tema de la toma de decisiones con datos reales y veraces, ¿no? Hablemos primero de la movilidad y de esa capacidad de realizar el trabajo donde estemos, ¿no? FIX, como les comenté, es una plataforma en la nube a la que se accede a través de la web y por esa condición es accesible desde donde sea que tengamos una conexión a internet. Los requerimientos de consumo de datos son muy bajos. En realidad, nuestros clientes no tienen ningún problema con el consumo de datos o con el intercambio de datos mientras están utilizando la plataforma. Tenemos muchísimos clientes, por ejemplo, en la industria de la minería, donde el tema del internet es un poco complicado de acceder dentro de las minas. Y para complementar esa experiencia, las oficinas de nuestros clientes mineros, por supuesto, tienen acceso a internet, pero a veces los técnicos que están trabajando sobre los equipos de minería no tienen acceso a internet durante el momento en el que están literalmente con la llave haciendo su trabajo. Para ello, FIX ha diseñado una aplicación móvil, una aplicación móvil que no tiene nada de diferente con todas las que tenemos en nuestros teléfonos, las que usamos a día a día en nuestros teléfonos inteligentes, en nuestra tableta. FIX la ha diseñado tanto para los dispositivos Apple como para los dispositivos Android, por lo cual la prácticamente total mayoría de nuestros clientes pueden utilizarla. Y dentro de esta aplicación móvil hemos diseñado la capacidad de hacer trabajo offline. ¿Qué quiere decir esto? Que utilice, siguiendo con el ejemplo de la minería, nuestros clientes pueden estar en su oficina, cargar en sus tabletas o en sus celulares las tres o cuatro órdenes de trabajo que tiene para el técnico, pues la experiencia móvil está diseñada de una forma muy sencilla para que el técnico tenga sus tres, cuatro órdenes de trabajo y las complete rápidamente con un par de toques de su cedo. El técnico puede llevarse su trabajo ya cargado en la plataforma e ir a realizarlo sin internet. Mientras está dentro de la mina, en un pozo petrolero, en un barco que está en alta mar, puede estar realizando su trabajo y capturando todos los detalles del trabajo conforme lo van haciendo dentro de la plataforma. Y luego, cuando regresen a la oficina o cuando regresen a la cobertura de internet en general, no tiene que ser específicamente la oficina, la plataforma se sincroniza y todos esos datos regresan a la plataforma principal y al consumo de los directores, planeadores, supervisores que están esperando ver el resultado de esas órdenes de trabajo. Eso un poco con el tema de la movilidad y la capacidad de completar trabajo donde sea que estés. Pensando un poco en diferente con el tema de la toma de decisiones y pensando más en nuestros directores, jefes de planta, jefes de operaciones, etcétera, que necesitan consumir puntos muy claves de métricas o KPIs típicos del día a día de sus equipos. Fix tiene dentro de sus capacidades de reportaje y de analítica, la capacidad de crear esta experiencia que les voy a enseñar en un segundo. Y tenerla, por ejemplo, abierta en un monitor permanentemente, tenerla en el monitor de la oficina, por ejemplo, y ir viendo claramente como en este caso tenemos, ¿cuántos aquí? Nueve y diez con este de aquí abajo. Diez cosas que puedes estar monitoreando o diez métricas que puedes estar monitoreando en vivo y tomando decisiones rápidamente. Si tú ves que, por ejemplo, tienes 77 órdenes de trabajo que están tarde, eso te puede llamar la atención, ir a intervenir, llamar a tu planeador para que rápidamente vaya a ver qué está pasando y este tipo de dashboards que son, digamos, la versión gráfica de nuestros reportes, pueden ser consumidos tanto en la plataforma web como, por ejemplo, una tableta en nuestra aplicación móvil, permitiéndole a nuestros clientes ver una radiografía muy rápida de cómo está funcionando la operación en un periodo de tiempo específico. En este caso, este dashboard está diseñado para ver un poco más amplio, pero pues tú puede estar, digamos, enlazado a una semana y ver en la semana cómo va evolucionando el trabajo. Quisiera a lo mejor resaltar uno de los puntos que mencionaste, Marce, que se me hizo muy interesante, el tema de que con FIX podemos trabajar en línea o fuera de línea, ¿no? Creo que eso es un punto bastante importante para la planta, porque muy probablemente a veces, pues vamos hacia la operación como tal cual como lo mencionaste y es complicado que tengamos una buena conectividad, a lo mejor Wi-Fi, para poder estar pues interactuando con la aplicación móvil, ¿no? Pero me agradó la forma que como FIX ha resuelto este tipo de retos, ¿no? De la industria, que el ingeniero pueda estar en sitio, pueda estar operando en la aplicación y en cuanto regresa a lo mejor a la parte administrativa o a sus oficinas, pues se conecte a la red y de manera inmediata esa información se sincronice, ¿no? La verdad eso se me hace pues estupendo porque pues eso nos ayuda a que la operación pues nunca pare, estemos avanzando constantemente. Y bueno, Marcel, por último y dejando como esa cereza, el pastel, siendo la plataforma pues número uno en la parte pues práctica, me imagino que para poder identificar pues este tipo de problemas, soluciones y de cómo detectar el retorno de inversión en el área de mantenimiento, pues FIX, pues obviamente pues ya habíamos visto todos estos elementos de cómo nos ha facilitado y eficientizado nuestras áreas de trabajo, pues yo creo que para esta parte también nos va a poder ayudar, ¿no? Entonces, no sé si nos gustas platicar acerca de cómo podemos pues potencializar esta parte del retorno de inversión en mantenimiento. Sí, normalmente está muy enlazado a lo que veníamos conversando, sobre todo con el tema de los dashboards y la analítica y mencioné que esa es la versión gráfica de nuestros reportes. Lo que no les he enseñado y quisiera enseñar quizás como última cosa que les quiero compartir es la librería de reportes que está dentro de FIX. Dentro de FIX, seguimos regresando a la página principal, solo para que vean con la facilidad que navegamos entre los distintos módulos, hay un módulo dedicado a los informes. FIX tiene una librería de más de 120 reportes que están prediseñados por nuestros expertos y consultores de mantenimiento. Adicionalmente, hemos ido aprendiendo de nuestros clientes. FIX tiene más de 10 años en el mercado, por lo cual esa librería con la que iniciamos se ha ido enriqueciendo con las experiencias de nuestros clientes. Aún cuando tenemos esta gran cantidad de reportes dentro de FIX que suelen atender el, digamos, el 95% de las necesidades de nuestros clientes. Siempre hay la necesidad de algún pequeño reporte adicional, 3, 4, 5 reportes adicionales, porque cada compañía tiene su forma muy particular de trabajar. Y quiero compartir o dejar claro, sobre todo para que el grupo se lo lleve como mensaje, que a cada uno de nuestros clientes le solemos ayudar a diseñar 3 o 4 o 5 reportes customizados específicos para ellos. Esto es algo que podemos hacer nosotros, que podemos hacer en conjunto con nuestros clientes o inclusive que podemos entrenar a nuestros clientes para hacer, porque es en realidad algo bastante sencillo de hacer, sobre todo para alguien que esté familiarizado con las operaciones de mantenimiento y solo necesite un poquito de entrenamiento de parte de nuestros consultores expertos. Volviendo al tema de tu pregunta de el retorno a la inversión y cómo empezar a entenderlo, es básicamente creando una combinación de estos reportes que le sea de valor consumir a cada uno de nuestros grupos de directores dentro del cliente. dentro de la forma que están diseñados estos reportes y de la forma que está diseñada la plataforma para compartir información, el objetivo es que el grupo de mantenimiento y el grupo de operaciones pueda automatizar el envío de reportes de este tipo a los ejecutivos y a la gente que está tomando decisiones dentro de la compañía. Estas personas no tienen por qué ser usuarios de la plataforma, sino que sencillamente van a recibir sus reportes, digamos, semanalmente. Hay una gran cantidad de reportes específicamente diseñados con el tema de costos, tanto del mantenimiento como de cada uno de los activos. Y ahí es donde empieza a tomar un poco cuerpo el tema del retorno a la inversión. Tocamos el tema de los inventarios anteriormente y eso quizás es otro muy fácil y muy rápido retorno a la inversión con la implementación de una plataforma de este estilo. Nuestros clientes no suelen darse cuenta hasta que tienen seis meses, nueve meses utilizando la plataforma de la cantidad de inventario que tienen parados en el almacén y que tiene un costo prácticamente muerto que les puede ir generando un ahorro en forma de eficiencia en la cantidad de inventario que tienen y luego eficiencia en la compra de reponer el inventario solo que el inventario que necesitan. Otro retorno que se consigue bastante rápido por esa vía y que volviendo a las cosas que parecen increíbles, los equipos de mantenimiento gastan una barbaridad de dinero en envíos de última hora para repuestos por averías. Así como hablábamos al principio de que esos trabajos reactivos son prácticamente el día a día y la naturaleza de las operaciones de mantenimiento. una parte o uno de los brazos de esa naturaleza es la necesidad de salir corriendo a comprar un repuesto caro, barato, grande o pequeño, sobre todo cuando son grandes y caros. El envío overnight, el envío inmediato, el envío dentro de una semana es a veces más costoso que el repuesto y con tal de que la línea de producción siga andando, nadie mira esos costos y los costos siempre son aprobados, hasta que los ven en la plataforma sumados y con un valor asignado a esa totalización y dicen mira, estamos gastando una barbaridad de dinero en envíos de última hora y desde que tenemos fix no hemos tenido que hacer eso más nunca. Ese suele ser el mensaje desde ese punto de vista. Y bueno, te viste muy condescendiente en decir un par de semanas en lo que llega al equipo, yo creo que ahorita con el tema de los circuitos, de la escasez que hay en el mundo, es un problema global, pues nos vamos a 32 semanas, entonces es posible. Claro, y con este tipo de plataformas que nos vamos a estar pues anticipando a que no suceda, hoy requiero la pieza, voy a inventario, no la tengo, entonces qué hago, busco y bueno es complicadísimo. Totalmente de acuerdo Marcel contigo y a la vez estoy inmensamente impresionado con todo esto de la simplicidad que nos da fix, sobre todo en la gestión de mantenimiento, en la parte de control de los inventarios, en la parte de poder acceder a la información desde cualquier dispositivo y que nos pueda permitir el poder proporcionarnos la movilidad en todos los sentidos, no tener los informes en los dashboard que la verdad ahorita que los mencionaste y los pusiste en pantalla, se me hicieron muy accesibles, muy fáciles y con esa consultoría que tú nos proporcionas hacia nuestros clientes finales, pues van a poder entonces customizarlos pues mucho mejor, no? Y sobre todo la parte del conocimiento generado a partir de la inteligencia artificial que tiene la plataforma, no? La verdad, pues eso nos ayuda a adelantarnos a los acontecimientos, a poder optimizar y sobre todo lo que hemos estado hablando creo que durante toda la la sesión, eficientizar nuestras áreas de trabajo. De antemano, Marcel, te doy las gracias por esta excelente sesión y pues bueno, dejamos ahora el micrófono abierto a nuestro público para resolver si tienen alguna pregunta, alguna inquietud que quisieran, pues sobre todo pues aprovechar ahorita que Marcel está con nosotros en línea para poder explicar y pues bueno, para eso cedo la palabra y el micrófono a nuestra compañera Ayerín que nos está ayudando a gestionar esta sesión para ver si existe alguna pregunta de la audiencia. Ok, muchas gracias Roberto. Sí, por aquí hay una pregunta de Marcial García que dice, ¿qué compatibilidad tiene con otros software, por ejemplo, SAP? Excelente pregunta Marcial y muchísimas gracias. Por ahí iba a ir mi mensaje de despedida, dejarles el mensaje de que FIX es una plataforma sumamente abierta y que tiene la capacidad de conversar con otras plataformas de software, pero adicionalmente, que es otro mensaje que quisiera que se llevara no solamente Marcial sino todo el grupo, también tenemos la capacidad de conversar con la base instalada de hardware que puedan tener en sus plantas. ¿Para qué pueden querer realizar este tipo de integraciones? Les doy un par de ejemplos para que se los lleven y por supuesto podemos conversar al detalle individualmente con cada uno de ustedes si tienen alguna necesidad específica, pero un ejemplo, por ejemplo, para conversar con SAP, que es lo que preguntó Marcial, normalmente un punto de encuentro es el tema de procura de repuestos. Usualmente la compra como tal de repuestos en nuestros clientes más grandes sucede en herramientas como SAP, en la parte financiera de una herramienta como SAP y se desarrolla una pequeña integración entre FIX y SAP para que conversen sobre ese tema. FIX le alimenta a SAP del consumo de repuestos que se están realizando en el mantenimiento y le avisa, como dije hace un rato, cuando hay un inventario bajo. Eso automáticamente va por los flujos de trabajo prediseñados hacia SAP y SAP realiza toda su compra dentro del mundo financiero. Comprado el repuesto con su precio, su fecha y el proveedor, eso es informado de regreso a FIX y así con esa conversación bidireccional entre las dos plataformas. Se mantiene el récord de los repuestos en ambas plataformas automáticamente sin que ustedes tengan que estar manualmente alimentando ninguna de las dos plataformas. Del otro lado, del lado de la planta y el hardware, el ejemplo más típico son los sensores que monitorean cualquier equipo de producción. Pensemos un equipo, un sensor de temperatura que está monitoreando a diario un pedazo de la línea y de pronto detecta el sensor que la temperatura está alta. En FIX ya vemos prediseñado una alarma si esto sucede y se crea automáticamente en ese viaje de información una orden de trabajo. El sensor detecta la temperatura alta, la información va a FIX, FIX recibe la lectura de temperatura, dice esto está muy alto, genera una orden de trabajo y el equipo de mantenimiento interviene todo automáticamente sin que nadie tenga que intervenir. Entonces esa es la ventaja en ese sentido. No sé si hay alguna otra pregunta, Ayer. Ok, por acá nos comenta Marcial que perfecto, justo la respuesta es el objetivo de la pregunta. Muchas gracias Marcial y qué bueno que quedó respondida a tu pregunta. Por acá teníamos una mano levantada, pero creo que ya la bajaron. Sí, ya la bajaron. No, aquí, ok. Vamos a habilitarle el micrófono a Clemente Romero. Clemente ya está habilitado tu micrófono, te escuchamos. Buen día todavía. Acá, no sé, tal vez lo percibí, parte de la pregunta que voy a hacer ya la respondió el ponente, la verdad muy interesante. Mi pregunta sería así, vi como que hay que construir el software nosotros, o sea, lo pregunto así, porque en SAP muchas de las cosas hay que hacerlas a mano, vamos, no, entiendo que este software no es así, pero quiero de todas formas preguntarlo. Por ejemplo, para el uso de inventarios, lo que acabas de comentar es interesante, pero a mí me gustaría enlazarlo con los programas de mantenimiento. Y que mi programa de mantenimiento cambie, de acuerdo a la producción proyectada para ese año. Y que un repuesto se, y una orden de trabajo se mueva dentro de mi programa de mantenimiento de acuerdo a la producción proyectada de ese año. No sé si me expliqué. ¿Lo hace el software? Sí, respondiendo a tu primera pregunta, la carga de información inicial de la plataforma se puede hacer de varias formas. Puede ser literalmente, como decías, manualmente uno por uno, ir creando los repuestos, ir creando los activos. Pero en realidad lo que recomendamos es que con la ayuda de nosotros, que vamos a implementar la plataforma junto con ustedes, se llenen unos formatos de importación de información y se haga una carga, digamos, embulto de información para empezar. A veces es toda la información que necesitan, toda junta en una sola carga. A veces los clientes quieren cargar un poco de información para empezar y empezar a utilizar la plataforma. Los dos mensajes que quiero que te lleven es que se puede hacer automáticamente embulto y que nosotros vamos a estar, digamos, de la mano, asociados con ustedes en ese esfuerzo. No tienen ustedes necesariamente que realizar el esfuerzo, a menos que decidan hacerlo ustedes. De la forma que funcionan estas relaciones de licenciamiento bajo esquemas de suscripción, siempre van a tener a una persona del proveedor, en este caso de FIX, trabajando con ustedes. Mientras estén en conversaciones, digamos, para entender la plataforma, evaluarla, etcétera, van a estar en contacto con personas como yo. Si deciden ser nuestros clientes, lo primero que van a conocer es nuestro equipo de implementaciones y van a trabajar con ellos por unas semanas mientras se implementa la plataforma. Y luego de que la plataforma esté implementada, no es que se la entregamos y ustedes quedan a la buena de Dios a ver qué hacen con la plataforma. Van a tener una persona, un agente post-venta asignado, en el caso de nosotros se llama agente de Customer Success, y esa persona va a ser su socio durante todo el tiempo que sean nuestros clientes para ayudarlos a diseñar el viaje de adopción de la plataforma. Luego, con el tema del ajuste de los planes de mantenimiento año a año, luego que tú tengas diseñado ese plan de mantenimiento, ajustarlo es muy sencillo dentro de la plataforma. Puedes crear, digamos, clones del plan que tenías antes y hacerle pequeños ajustes. Puedes ajustar el que ya tenías, la verdad, se puede ir cualquiera de las dos formas, o dependiendo de los cambios que quieras hacer, puedes conversar con nuestros equipos y te haremos una, la mejor recomendación sobre cómo atacar el problema en ese momento. En esa parte, perdón, mi pregunta iba enfocada a que en SAP son dos plataformas diferentes. Una es para el aspecto del mantenimiento y la otra es para el aspecto del refaccionamiento. Entonces, decías que el software que nos están mostrando interactúa bien con SAP. En el caso, perdón, Clímite. Lo que me gustaría es que el servicio mayor de algún equipo, llámese un motor, una caja de valeros, por ejemplo, donde un valero va a llegar en tres meses, si se mueve mi mantenimiento mayor de ese activo porque la producción cambió, que le avise a compras, este, que tiene que adelantar el valero y que en el programa que nos mostraste de mantenimiento, perdón, del recurso a utilizar, también se mueva conforme a esa producción que cambió. Lo hace el software, a eso es a lo que me refiero, lo hace este software. Es un sueño que tengo porque mi campo es la planeación, por eso lo estoy preguntando. La verdad es que creo que muchos de esos cambios que estás pensando se pueden realizar, pero tienes que realizarlos manualmente. Están mezclando en, digamos, en el mundo de las herramientas, como bien dijiste, dos herramientas, una enfocada en la eficiencia de producción de los equipos y otra enfocada en el mantenimiento de los equipos. FIX es de estas segundas. Todo lo que tenga que ver con el mantenimiento va a vivir dentro de FIX y por eso ves lo de las refacciones y lo de los equipos en una sola plataforma, que quizás no lo veas tan claramente en esta instancia de SAP que me estás mencionando, pero el tema de monitoreo de producción no es algo que la plataforma suele atacar. De acuerdo. Bien, pues bueno, no nos queda más que agradecerles a los asistentes, sobre todo su participación. Ahí les mencionamos un par de preguntas al final de este webinar. Marcel, nuevamente muchísimas gracias. Excelente ponencia. Nos queda muy muy claro el potencial que tiene, sobre todo FIX, como una de las nuevas soluciones que forman parte del ecosistema de Innovation Suite de Rodwell. Este, cualquier información adicional que nuestro equipo o nuestros clientes requieran, estoy a sus órdenes. Mi correo es roberto.fuentes arroba grupoapsa.com, el cual pues nos podemos acercar ya a lo mejor para que conozcan dentro de sus instalaciones una pequeña demostración, la plataforma, la la viva, y eso nos ayude sobre todo a detectar algunas este inquietudes que ustedes tengan. No sé, Marcel, si quieras comentar algo al final para cerrar la sesión. Adelante. No, solo darle las gracias por la invitación a Roberto Llerín y a nuestro asistente por la por la paciencia y las preguntas adicionales. Quedo a la orden a través de Roberto directamente para cualquier aclaratoria, más información que puedan querer sobre la plataforma. Estamos disponibles a a su a sus preguntas cuando ustedes lo deseen. Muy bien, excelente, pues muchísimas gracias, gracias a Llerín. Muy buenas tardes para todos, que tengan un buen resto de su fin de semana. Ok, muchas gracias, Marcel, Roberto, y gracias a todos por su asistencia, que tengan excelente jueves. Hasta luego.